Los bosques de macroalgas pardas dominan las costas someras del sistema de la corriente de Humboldt distribuidas entre Chile y Perú, representando uno de los ecosistemas más diversos y productivos de la región. Además de su gran valor ecológico, los bosques de macroalgas nos entregan una multiplicidad de beneficios. En nuestro país se ha convertido en una de las pesquerías bentónicas más importantes de los últimos 20 años, llevándonos a ser el principal país exportador a nivel mundial de esta materia prima. Esto modifica gravemente el ecosistema marino, siendo ocupado por especies más dominantes y no permitiendo la recuperación natural de estos bosques. Bajo este contexto, el proyecto busca restaurar bosques de algas pardas con mecanismos de bajo costo y replicabilidad por caletas de pescadores. Mediante buceo autónomo, a 10 metros de profundidad, se obtuvo la estructura reproductiva del alga parda lesonia trabeculata, llamada soros. Estos fueron transportados a la Universidad Católica del Norte, específicamente al Laboratorio de Botánica Marina. Allí se realiza la esporulación en distintos sustratos, piedra intermarial, tubos de PVC y placas de piedra. A los tres meses, eran visibles algas al ojo humano, manteniéndose los reclutas y juveniles de lesonia trabeculata en condiciones controladas del laboratorio, las cuales posteriormente fueron llevadas a estanques exteriores. Cuando los reclutas y juveniles alcanzaron tamaños de 3 a 5 centímetros, fueron transportados a la Estación Costera de Investigaciones Marinas de la Pontificia Universidad Católica, manteniéndoles en estanques exteriores donde alcanzaron tamaños de hasta 50 centímetros de largo, formándose las unidades de repoblamiento. Para la instalación de estas unidades en el fondo marino, se movieron y levantaron 50 bolones del muelle de Quintay. Las piedras fueron taladradas para facilitar el anclaje de las unidades de repoblamiento en el fondo marino. Estas fueron lanzadas a una profundidad de 10 metros en el área marina protegida de recursos mentónicos del Sindicato de Pescadores. Así se consigue el anclaje de las unidades de repoblamiento en el fondo marino. No obstante, a los 18 días de haber repoblado las algas, estas fueron consumidas por herbívoros, en este caso peces. Por lo que para resguardar el crecimiento de las algas juveniles, se instalaron jaulas de exclusión de herbívoros, obteniendo entre un 70 y un 80% de éxito en el mecanismo de protección. Es así como este mecanismo de restauración, implementado junto al Sindicato de Pescadores de Quintay, ha permitido evaluar un proceso de repoblamiento de bajo costo y ejecución.